En el video de hoy les mostraremos cómo es el proceso de fabricación de la rueda de un camión. La fabricación de una rueda es un proceso de alta tecnología en el que se utilizan unos 200 materiales distintos y hasta 30 tipos de caucho para dotarle de las distintas propiedades que se requieren. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Los primeros automóviles de gasolina tenían las ruedas blancas, ya que el caucho natural con el que se fabricaban era de color blanco. El color negro actual llegaría más tarde, de la mano del fabricante norteamericano B.F. Goldrich, que hoy forma parte del grupo Michelin. Sus responsables buscaban en 1910 la manera de disimular la suciedad de las llantas de los autos. Fue entonces cuando vieron que el negro del carbón no solo teñía las ruedas, sino también que las hacía cinco veces más resistentes y duraderas. Proceso de fabricación Hay varias maneras de fabricar una llanta o rueda. Estas se pueden resumir en fundición en molde por gravedad, fundición en molde por baja presión y forja. Además, para algunas aleaciones, una vez las llantas han sido obtenidas, pueden ser sometidas a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas de resistencia. Número 1. Materiales Aluminio Es el tipo de material que hoy en día se usa más frecuentemente y es por su gran variedad de diseños que ofrecen. La buena relación calidad y precio que existe y sobre todo por ser un material muy ligero, resistente y que mejor disipa el calor de los discos de freno hacia el exterior. Además, su mantenimiento es muy sencillo y no requiere de un gran coste si necesita ser reparada o incluso personalizada. Acero Otro de los materiales que más se usan por sus buenas cualidades técnicas y también bajo coste. El único inconveniente es que son llantas o ruedas que pesan por ser unas llantas muy macizas. Aleación Se refiere a la combinación de diferentes metales para obtener uno de mejores propiedades. Magnesio El inconveniente de unas llantas de magnesio es su coste por su exigente proceso de fabricación y el mantenimiento de estas que también supone un elevado coste ya que tienden a necesitar de un mayor mantenimiento. Fibra de carbono Es un material recientemente usado en la fabricación de llantas. Es ligero, ofrece una alta resistencia y mayor rigidez. Ofrecen una mejora del rendimiento del vehículo como por ejemplo la aceleración. La frenada La dinámica del auto y la reducción del correspondiente peso. Número 2 Fabricación en molde Fundición en molde por gravedad El metal fundido previamente se introduce en un molde con la forma de la llanta por la propiedad gravedad para posteriormente dejar enfriar y proceder a su desmoldero. Número 3 Fundición por baja presión El metal fundido es inyectado mediante presión a la cavidad de un molde cerrado herméticamente. De esta manera se obtiene un llenado más rápido, un metal más compactado y por consiguiente una mejora en las propiedades de la llanta, haciéndola más resistente. Número 4 Forja La llanta es obtenida a partir de un tocho redondo de aluminio que coge la forma de llanta mediante la acción de una prensa de gran tonelaje que deforma el aluminio contra un molde. Mediante este proceso se obtiene una estructura estirada y libre de porosidad, de gran calidad que confiere a la llanta las mejores propiedades mecánicas de resistencia. Se trata de llantas de forja muy exclusivas y únicas que alcanzan los mil euros de precio. Número 5 Tratamientos térmicos La fabricación en molde, tanto en gravedad como en baja presión, puede ser combinada con tratamientos térmicos de calor. Por ejemplo, la llanta semi-acabada se calienta a temperaturas que pueden alcanzar los 400 o 600 grados para conseguir durante el enfriamiento una homogeneidad y recocido de la estructura interna del aluminio que incrementa las características resistentes de la aleación, especialmente mayor resistencia a los impactos. Número 6 Fabricación del neumático Últimamente se habla mucho, sobre todo en sectores como el de la construcción, de distintas marcas de neumáticos para maquinaria pesada, así como de su calidad y desempeño durante su funcionamiento. Sin embargo, poca gente conoce el proceso que se lleva a cabo para la elaboración de estas piezas. El proceso de fabricación de neumáticos industriales abarca múltiples fases dentro de las cuales se hace uso de equipos especiales, como las prensas requeridas para la vulcanización de las llantas que pueden pesar hasta 400 toneladas. Además, durante la producción se toman en cuenta aspectos como innovación, seguridad, reducción del impacto medioambiental, entre otros, con el fin de incrementar la calidad en cada uno de los productos. Para alcanzar un destacable nivel de excelencia, todas las etapas de elaboración siguen un estricto y metódico proceso, así como un control de calidad que se emplea desde el principio hasta el final de cada procedimiento. Preparación En el proceso de fabricación de neumáticos participan más de 200 elementos, de los cuales algunos son materias primas como caucho natural, negro de carbono, azufre y los demás son productos semiacabados como cables metálicos o incluso capas textiles. La combinación correcta de estos componentes será fundamental para el desarrollo eficiente de la llanta. El ensamblado La etapa de preparación, así como la de acabado del neumático, son de gran importancia, debido a que sirven como base para alcanzar el nivel de calidad esperado en cada llanta. La realización adecuada de estas fases dependerá del buen manejo de los equipos involucrados en el proceso de producción. La vulcanización La etapa de vulcanización es la responsable de darle la forma final a la llanta. El objetivo de este método es cambiar los materiales del neumático de un estado plástico a un estado elástico. Cabe señalar que el procedimiento se realiza en prensas capaces de combinar la acción del calor con la precisión y, según el tamaño de la llanta, puede durar hasta 12 horas. Finalmente, para asegurar que después de la vulcanización la llanta se encuentre en buen estado, ésta tendrá que pasar por varias revisiones, como visuales, radiografía, ultrasonidos, uniformidad y, por último, arquitectura. Número 7. Control de calidad La calidad de un producto se define como la medida en que las características del producto satisfacen los requerimientos del usuario. Desde este punto de vista, todo aquello que afecta al producto o sus características afecta consecuentemente su calidad, por lo cual es necesario mantener un control constante, sobre todo en el proceso de fabricación. El proceso de control de calidad se inicia con el control de la calidad de las materias primas que intervienen en la composición de las llantas afines. Esto se realiza en un laboratorio, debidamente equipado, mediante procedimientos fisioquímicos preestablecidos, comparando resultados con los patrones o parámetros de calidad establecidos. Al iniciarse propiamente el proceso de fabricación, se certifican la calidad de las mezclas en cuanto a gravedad específica, velocidad de vulcanización, viscosidad, dispersión del negro de humo, mientras que control de calidad verifica los procedimientos de pesado de componentes y su mezcla, de acuerdo a los estándares existentes. Luego deben continuarse los controles en las diversas etapas de producción, verificando condiciones de trabajo, adecuada preparación del compuesto, dimensiones, temperaturas y yendo esto a la par de análisis de laboratorio de muestras extraídas a lo largo de determinadas etapas del proceso para comprobar la calidad existente. Se ejerce control a sí mismo sobre la construcción de las llantas, donde no solo se chequea las condiciones y dimensiones de los materiales, sino el proceso mismo de ensamblaje, así como el funcionamiento de la maquinaria. Finalmente, durante la etapa de vulcanización se controla la temperatura, presiones y tiempo, de manera de asegurar la calidad de las llantas vulcanizadas. Los productos terminados deben ser sometidos a un exigente muestreo por parte de control de calidad, con la cual se asegura un adecuado control de la característica del producto. Además, es muy necesario evaluar las llantas constantemente a través de pruebas de rendimiento en condiciones determinadas en laboratorios, como también en carreteras, a través de continuas pruebas de desgaste comparativas en diferentes rutas. Si te ha gustado el video y te gustaría seguir viendo nuestro contenido, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. ¡Ah! Y no te olvides de compartir el video con tus amigos. Dato curioso. Los neumáticos llevan una raya de cebra, como precaución contra la electricidad estática. La fricción de los neumáticos con el suelo genera electricidad estática que puede ser peligrosa si se acumula en exceso. Para que los neumáticos descarguen dicha electricidad, los fabricantes suelen añadir la denominada raya de cebra en la banda de rodadura, una tira fina de goma que mejora la conductividad. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Cuál es la distancia más larga que has viajado en un camión? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Te esperamos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!